Estamos de regreso. Ahora sí, ya no hay excusas. ¿Cuál grupo va a exponer primero, el equipo 1 o el equipo 2? El perro dijo, ladró dos veces, entonces el equipo 2. El equipo 2 empieza a exponer. La petición del perrito que hay ladrón. Ya, comiencen. Desde este momento ya pueden exponer. Mi compañera Cristina va a compartir el documento. Y va a exponer Miguel Aurellano. Ya no hay problema. Pero preséntennos, hagan lo que han hecho. Muestren lo que han hecho. No tengan miedo. Ya listo, Miguel. Cuando quieras. Buenos días, compañeros. Y buenos días, profesor. Hoy vamos a determinar cuál es el modelo de serie que corresponde a la siguiente función. Pertenece al modelo ARMA 1, 1, 1. Porque satisface la condición de extracionalidad. Por lo que se observa que tiene un componente AR1. AR1, 2. menos 0,8, y 0,8, y 0, menos 1. Y también comparte un MA1, más, entre paréntesis, más 0, más 8. O sea, un más 0,9, y menos 1. Es invertible porque teta es menor a 1. Sí. Lo que significa que cumple la condición de AR1, la cual es... Este de aquí no me acuerdo cómo se decía. ¿Cuál? ¿Cuál? La bolita se cerraba, no me acuerdo. ¿Cuál, cuál, cuál? La que está ahí, que es menor a 1. ¿Ese es el valor absoluto de phi? Ese es el valor absoluto de phi. Es menor a 1. ¿Ya listo? ¿De cómo calculaste el FAS? El FAS, el FAS lo calculé. Primero calculamos lo que es el RO1, y como se sobreentiende que RO1 es el RO1, que es el RO1, que es phi1 dividido para 1 menos phi2. Ahí me da el resultado, que es el 0,8. Y no que es el RO2. Ya, pero aquí hay una observación. El phi2 no tienes, no tienes phi2 porque no es un AR2, es un AR1. Ahí la forma funcional es diferente. El RO1 está mal calculado. ¿Ya? ¿Ya? Ya, continúa. Igual, igual de ahí, ya los otros dolores, como están ligados al RO1, obviamente sí. Ya sabes de dónde tienes que sacarlo. Ya, continúa. Aquí despejamos lo que es el RO2, que sería phi1 por RE1 más phi2 por RE0. Ajá. Así comenzamos la siguiente función, hasta tenerlo que es el phi1, el hago exponente, dividido por menos 1 phi2, que me da lo que es el 0,64. Y ahí tenemos la siguiente, que es el RO3, que es phi1 por RE2 más phi2 por RE1. ¿Ya? Lo que es 0,51. Y el siguiente que sería RO4, que es phi1, RO3 más phi2, RO2. Y así, y así sigue la secuencia. ¿Ya? Aterrón tres. Ah, listo. El siguiente grupo. Gracias, Agudo. Antes del esfuerzo que haces. ¿Quién va a exponer ahorita? ¿Quién va a exponer ahorita? Bueno, pero lo anterior es Orellana, no Agudo. Ah, Orellana. Es Miguel. Ah, ya, ya. Disculpa. Gracias. Gracias. Buenos días, economista y compañero. Buenos días. Bueno, en nuestro caso, para el modelo, el modelo que tenemos, YT igual 2 más 0,8. YT menos 1 menos 0,9, ET menos 1 más ET. Este es un modelo de arma 1,1 porque satisface la condición de estacionariedad, ya que tiene un componente ART tipo 1, que es lo que, el 2 más 0,8, YT menos 1. Y un componente más tipo 1, que es el menos 0,9 ET menos 1 más ET, cumpliendo la condición de ART 1, donde FI es menor a 1. Correcto. Y ahora, ¿cómo lo calculamos? El FAS. El FAS lo calculamos con lo que son las propiedades del RO, ¿no? Como se sabe que RO0, este, por definición, va a ser igual a 1. Ya, correcto. Y para RO1, calculamos con esa función. Ya. De F1, F1, RO0 más F2, R-1. Ya. Y así como, como es una secuencia, ¿no? Así vamos, este, hasta, hasta el 6, 2, 3 se va haciendo. Ya. Han cometido el mismo error ambos grupos. Ya no importa, ¿qué estamos para aprender? Si no, que lo que pasa como, es que usted nos explicó así, por, que calculemos con esa función, pero, es que como en este caso, solo tenemos para, para FI tenemos solo FI1, no tenemos FI2, y nosotros asumimos que FI2 sería 0. Y así mismo con TETA, también tenemos TETA1, pero no TETA2, también asumimos que TETA2 iba a ser 0. No, no, esto, esto me da a entender de que no han revisado el material que les facilité. Ya les voy a explicar, no se preocupen, para que lo hagan bien. Les voy a dar otra oportunidad el día lunes, porque, así como están, se cayeron, pero, como con Dorito, cuando le cogen la mentira. A ver, déjenme, ya les voy a desmigrar el archivito. Aquí está, Universidad Agraria, Contaforios, 31, segundo ciclo, 32, y en serie de tiempo, 3. Ahora sí, acá, ¿qué es lo que ustedes tenían que hacer? Muy fácil. Tenían, ustedes tienen, mejor dicho, este archivito, en donde se les da el AR1. El AR1, ¿cómo se calcula su función de autocorrelación? ¿Cómo se calcula la faz de un AR1? Aquí está la media, la varianza, la covarianza, y el coeficiente ρ que tenemos acá, ¿no? El AR1, aquí tenemos la condición, esto es lo que ustedes tenían que aplicar. ρ0, saben que es 1. ρ1, ¿a qué va a ser igual? A φ por ρ0. ¿Y cuánto vale, cuánto era el término que ustedes tenían en ρ1, en la ecuación? ¿Cuánto era el término que ustedes tenían? Simplemente... No, 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 mija, el φ, el valor de φ. ¿Cuánto era el valor de φ en la ecuación? 0,8. Entonces, empieza con 0,8 por 1. Pero mira, si este es 0,8 por 1. El otro va a ser 0,8 al cuadrado por 1. El otro va a ser 0,8 al cuadrado. Es prácticamente, aquí tenemos 0,8 al cuadrado, y así sucesivamente para cada uno. Esta es la función de autocorrelación simple para un AR de orden 1. Tenían que calcularlo de esta manera. ¿Sí? Aquí tenían el ecuficiente ρ. Por eso les digo, revisen los apuntes. Tienen que calcularlo simplemente de esta manera, porque esta es la forma como se comporta el AR. ¿Sí? La otra condición para hacer el MAP. Ya les voy a mostrar. Para hacer el MAP es este. Cargue. Acá. Le estoy sacando del aire a esta computadora. A ver, aquí. Nueva función. Acá. Entonces, aquí tenemos medias móviles. Como sabemos que es un AR arma 1,1. En la media móvil va a ser 1. Por lo tanto, tenemos que ver cómo se calcula la FAP. La función de autocorrelación parcial para un proceso más. Y aquí teníamos la fórmula. Esta era la fórmula que ustedes tenían que aplicar. Rho 0 vale 1. Rho 1 vale teta. El coeficiente de teta dividido por 1 más teta al cuadrado. ¿Ya? Calculaban eso en la calculadora, en la computadora, y les salía el número. Entonces, cuando, para el segundo dato, tenemos menos teta al cuadrado, que multiplica 1 menos teta al cuadrado, dividido para 1 menos teta a la sexta. Y cuando es a la tercera, cuarta, quinta, reemplazan esta fórmula. Y hasta ahí era todo el trabajo que tenían que hacer. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O todavía hay dudas? Alba. Alba. ¿Quedó claro? Sí, ya más o menos entendí que era con la fórmula de AYAR. Era con la fórmula del R1. ¿Sí? Ustedes han hecho, lo que ustedes han hecho es calcular con la fórmula del R2. Y con la fórmula del R2 han calculado el MÁ y el R. Entonces, no refleja la realidad. El objetivo de que ustedes hagan este taller es que se familiaricen con la función de autocorrelación parcial, con la función de autocorrelación simple. Se familiaricen, se conecten con este tipo de distribuciones para que cuando vayan a hacer sus trabajos de investigación se les haga más fácil la lectura. Porque si no, es tan grande el bagaje. Miren que, en el ejemplo que yo les puse, ¿cuántas cosas se analizaban? Eran que se analizaban una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y para poder hacer esos análisis hay que saber todita la teoría que les he enseñado. O sea, tienen ustedes que dominar esos aspectos para poder trabajar con con cierta ligereza. Si no, para cada definición van a estar con el librito al lado y para el examen yo no sé cómo van a hacer. Tienen que ponerse a estudiar. ¿Ya? Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí y el día martes ya espero que lo hagan bien. Si tienen alguna duda me pueden hacer saber. Ahí veo cómo les ayudo. Y el día martes ya es la última oportunidad para que expongan los dos grupos y presenten bien la actividad. ¿Sí? Pueden ustedes buscar en internet. Esto está en el libro de Pindic. ¿Sí? Quiero sacar el libro de Pindic. Página 562 si no me equivoco. Ahí está la información. Y ahí les explica paso a paso lo que se va encontrando. ¿Ya? Entonces, espero que el día lunes el día martes ustedes hagan una buena exposición. Es la tercera oportunidad que les doy prácticamente para que ustedes mejoren la nota. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas. Está todo claro. Claro, Polito, claro. ¿Preguntas? Voy a tomar asistencia. No sé dónde puse el archivito de la asistencia. Siempre lo tenía abierto y ya lo cerré y no lo encuentro. Ahí está. ¿Viste qué exámenes? Están asistentes. Aquí está. Ya, ahora sí. Atención a la lista. Ya, ustedes son Econometría PRI. Ya. ¿Juan Agudo? ¿Presente? No. Te puse mal, disculpa. ¿Mónica Asqui? Presente. ¿Doménica Cabrera? Esta es Doménica. ¿Cindia Calle? Ella tuvo un problema del Internet Economista. Dijo que le avisara. Ya, ya. Bien. Si la vi por ahí, le voy a poner punto cinco para que no pierda. ¿Lady Cárdenas? Presente. ¿Javier Crespo? ¿Brian Montes? ¿Están de problema? ¿Christian Muñoz? No me olvide el algo, disculpe. ¿Miguel Orellana? Presente. ¿Elpa Paredes? Presente. ¿Veyanila Plaza? Presente. ¿Brenda Zaguay? Presente. ¿Veyanila Plaza? ¿Segura Cristian? Presente. ¿Geraline Valdivieso? Presente. ¿Qué le pasa a Geraline? Alba Vélez. Presente. Ya listo. Estamos todos entonces. No solo por ahí uno que ha faltado. Nos vamos a quedar hasta allí. Y nos vemos, Dios, mediante el día martes. ¿No? Las pilas con ese trabajo. Gano bien, con conciencia. Miren que les estoy dando prácticamente más de una semana para que lo haga. Pasen bien. Chao, prof. Chao, pasa bien. No solo por ahí uno que ha faltado. No solo por ahí uno que ha faltado. No solo por ahí uno que ha faltado. No solo por ahí uno que ha faltado.